Dejé el fútbol este año pasado y ahora me he hecho representante de jugadores, intermediario, a partir de abril ya se llaman así. Estoy empezando con mi hermano, un nuevo proyecto, seguimos vinculados al fútbol y lo bueno de todo esto es que ves de cerca todavía al verde. Ha sido muy rápido, la verdad es que el sueño de todo jugador siempre era jugar y estar en la selección española en este caso y ahora me doy cuenta que es cuando más estoy trabajando. Antes era disfrutar y disfrutar, había mucho trabajo por medio pero era total disfrute. Ahora verdaderamente me doy cuenta de lo que es trabajar, jugar el mundial, jugar el mundial y evidentemente levantar los títulos con el Atlético de Madrid, pero lo más grande para un jugador yo creo que es jugar y vestir la roja y con eso me quedo. Yo siempre he intentado aportar mi granito de arena al igual que mis compañeros y si eso ha servido para que en un futuro cercano desde que yo estuve se consiguieran títulos, bienvenido sea. Yo lo disfruté como toda España, como todos los aficionados y fui un hincha más cuando se lograron esos títulos. Las generaciones que llegan son muy buenas también, es lo que tiene España, esa cantera de jugadores buenos en equipos tan buenos y seguro que va a dar mucho que hablar a nivel mundial las nuevas selecciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias ¡Gracias!